Estamos presentes acá ¿Qué tema quiere bailar? A ver a este lado, ¿qué temita? Lunita ¿Al medio? Lunita ¿Al costado? ¿Qué temera dice el cojo? A pedido de todo el público del Perú Y de Cabanillas Vamos a llegar a esta canción A pedido de todos ustedes Con esta canción nos despedimos Gracias, gracias Será hasta otra oportunidad Con esta canción nos despedimos Gracias, gracias Perú Triste Corazón Triste Corazón ¡A bailar, a bailar! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Para las revoluciones! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Para la ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Viva, viva! Dale, 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 dale pa'luchú Dale, 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 dale pa'luchú ¡Oh, you! Y año más que nunca, o no sé qué es tu amor Sin saber qué te habla, sin saber nada de ti No lo sé, si crees que haces ¿Por qué hay diferencia en mi corazón? ¿Por qué hay un cierto amor? Decía dime qué me pasa Si se doy un botador De la que me paga, me de la vara ¿Por qué hay diferencia en mi corazón? ¿Por qué hay un cierto amor? Decía dime qué me pasa Si se doy un botador De la que me paga, me de la vara No lo sé ¡Así va, así va la paz! ¡Aquí va, todo en Perú! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aquí va, todo en Perú! Muchas gracias Perú Se despide el maestro Saúl Yucra Y su grupo Padoyo en vivo Vivo Muévanse 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 todos El pasito de las chicas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vivo, vivo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo odio más que nunca O no sé si siento amor Sin saber que te amaba Sin saber nada de ti Yo odio siempre de este amor ¿Por qué no intenté mi corazón? ¿Por qué yo no entiendo amor? Si yo dime qué me pasa Ayer se lo no contando amor De la primera no ha querido la fe Más fuerte ¿Por qué no intenté mi corazón? ¿Por qué yo no entiendo amor? Si yo dime qué me pasa Si yo te lo no contando amor Será que llegaba por el alma ¿Por qué no conté? Gracias, gracias, Perú Será hasta otra oportunidad ¡Chau, chau, 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 ch ¡Dale, dale, 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 maluchús! ¡Dale, malé, malbé, dale, maluchús! Che, 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 che! ¡EIT!